No, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía Oí la señal de que me encontré aquí Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregue mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te llevó a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Yo quería tu corazón así Así como el que te llevó a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Y no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Si me estoy muriendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Y no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Y no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y olvidar nuestros momentos Y no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos